Música 50 metros de carrera por el lado exterior de la pista va dominando el 3 Arellano va estirando la ventaja sobre el 2 Ancia Clara a pocos metros se impone el 3 Arellano con apreciable ventaja sobre el 2 Ancia Clara y cruzaron el disco Música 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 ¡Gracias! Sobre el 7, el patio A la tercera ubicación, el 6, el eminente ¡Escruzaron el Nikó! ¡Gracias! 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 Dos miles finales Gracias por ver el video Gracias por ver el video